ahi te le viene el catu bueno si quien se va a venir a pelear cabrones yo Juanito wey deja tu pinche vara wey si paralo eh le voy a dar un poquito para aca porque se esta metiendo las piedras wey si se metiendo las piedras wey ya valio verlo wow 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 si Juan Malone ahi te le salio algo eh oh verdad ahi estoy ciérrale porque esta bajito le doy la mano para que ahora quieres que onda manita como andamos aqui su compita adriana aqui ando con el capi tambien el chico y toda la banda andamos pescando ahorita les traigo otro videito otro videito de como usar señuelos en este caso vamos a usar los poppers como usar los poppers en agua salada en mar si porque a veces veo que hay muchos señuelos de poppers pero son poppers pequeños chequen el tamaño de estos poppers chequen mi mano como el nombre lo dice popper pop son señuelos superficiales se trabajan a tirones y van haciendo un ruido pues un ruido muy grande esa es la dinamica eso es lo que tenemos que hacer que haga el popeo grande en el agua para poder llamar la atención de peces como pargos, gallos, blutrevales, jureles osea hay muchas especies que se pueden capturar y bien recomendable si van a utilizar poppers de ese tamaño así de grandes utilizar cañas con acción extra extra heavy o extra heavy para que puedan trabajarlos porque si son una caña muy light pues no van a poder trabajarlos les va a ganar la fuerza de poppers la resistencia que pone el agua entonces quédense en este video porque les voy a enseñar un poco como utilizarlos hay diferentes formas de utilizar estos tipos de señuelos y también mostrarles algunas capturas que yo creo que ya tengo algunas ya me dio entonces este pues ahorita quédense y van a checar todo este rollo vamos a darle bueno amigos ahorita vamos a trabajar con estos señuelos que son poppers de grandes vean el tamaño estamos viendo que son poppers miren la idea con esos señuelos es buscar algún parvo, algún gallo en especial estamos buscando lo que vienen siendo los parvos grandes las alimentadas jugueras parvo colmillón me vine aquí a la parte de atrás de la lancha para pasear y el día de hoy pues en este video como les dije al principio voy a tratar de darles este conocimiento de como utilizar este tipo de poppers o sea algunas estructuras y esperemos pues nos den otra otra cubera chequen los colmillos miren en la cubera grande entonces vamos a ver este popper trabaja muy bien es un pro hunter un GT hunter entonces vamos a ver este aquí les explico el casteo largo para popear como tengo espacio puedo usar aquí mi frente a trabajar el popper si busco parvo topeo fuerte parvo topeo fuerte parvo todo va a depender de su popper de como trabaja también estudian porque no todos los poppers trabajan igual no todos tienen la misma forma de la boca y la forma de trabajar es diferente va esa es una forma de hacer el popeo es popeas para popeas para el popeo lento sirve mucho para parvo eh la estructura esa ahí va el otro ahí va el otro si no tienen espacio en frente pueden popear hacia arriba es mas fácil así lo hacen seco igual vean como trabaja su popper siempre viendo su señuelo la ola para que no se caigan si están popeando chequen la ola atrás para que no se desequilibren ahora si les sale el parvo no recuperen rápido ustedes sigan trabajando a su mismo ritmo y hagan el parón porque el pescado siempre comen el parón si es gallo si pueden trabajar rapidito el popper así porque el gallo come rápido cerca de la orilla cerca del bordo el edge el edge el barrio arriba es también para que si no tienen mucho espacio es menos cansado ahora si le sale un gallo si pueden hacer como o peor mas rápido porque al gallo si le gusta mas rápido la acción a diferencia del parvo pero ahorita estamos buscando un parvo cuero, un parvo dientón mira viste como sale la carnada cuando cae el agua arrastra toda la carnada y cae al borde irala irala se me ha cerrado varias veces este carnet este este yo creo que te van a uy juguera si ah chiquita we chiquita we chiquita we ahí me jaló la primera eh ahi estoy algo chico ahi estoy a la captura de la mañana comio bien raro we vamos a ver no es no se siente grande tampoco se siente muy chico porque trae gordura super apertado vamos a ver que es oh es un bonito blu call blu 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 ahi esta amigos no salio la cubra pero salio este si entonces llego no no ahi esta ya salio blu Aquí le voy a quitar los anzuelos. Vean estos anzuelos. El anzuelo de enfrente este no tiene muerte. Estoy pescando con anzuelos sin muerte para eso mismo. Este si tiene muerte, pero vean la muerte que tiene el anzuelo. Es una muerte muy muy pequeña. Eso le da la facilidad de que estos anzuelos se los podamos quitar rápido a los peces y nos los lastimemos menos. Estos anzuelos son los BKK, como dicen, chicotes. ¿Qué les puedo decir? Estos anzuelos son una chulada. Son súper fuertes y aparte son unas marcas de anzuelos diseñadas para lo que viene siendo el tema del catch and release. Tener cuidado con los peces lo más que se pueda. Recuerden, bien importante, trabajar catch and release. Bueno amigos, aquí andamos pescando con poppers. Un buen gallito. Ahí está. No había corrido, no había corrido. No había corrido. Aquí, no creemos. Ahí está, Barry. Ahí está. Mira nomás. Buen gallo. Sí. ¿Está a bolsito? Sí, échale. Al frente, ¿no? De una vez, así como va. Sí, al frente. Y ahí a Barry. Ahí están. Está bueno el gallo, ¿eh? Está bueno el gallo. Muy bueno. Está ahí. Eso, eso. Bueno. Está bueno, ¿eh? Ahí está. Abro. Sí. Punta arriba. Punta arriba. Importante meter el gancho donde debe de ser. Y así sostén, sostén. Sí, lo van a hacer. Aquí está, amigos. Este bonito gallo. Ahí está. ¿Listo? Quitése lo que quieran ya. Ya, pobrecito. Vámonos. Vámonos. Hay que revivirlo. Revivirlo. Vamos a activar. Levántalo un poquito. Vamos a hacer el etiqueteo. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Listo, chicos? Listo. Vámonos. Vámonos. Aquí, güey. No sé, pero le tiró un buen macanazo aquí. Vamos para arriba, güey. ¿Para yo? Las explosiones estuvieron muy épicas. Acabaremos con la maldición. Ojalá. Vamos. Fuera. 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 Aquí andan. Oh, man. Ahora me acubraron a ti yo también. Aquí andan. Buen coberón, güey. Traigo macanazo en la cabeza, güey. Oh, güey. Güey. Qué bestia, güey. Agárralo. Sí, ya es tu juberón. Oh, güey. Oh, buenísimo. Grande, güey. Ya viste ese verguín. Acabé con la maldición. Grande, güey. Grande, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. Gracias, güey. ¿Están allá, donde? Sí. Amigos, aquí está, este Pumper lo tenía guardado ahí, aquí está, después de perder cuatro cuberas, aquí la tengo, ahora sí, para arriba, ahí vieron la recopilación del video, aquí lo tenemos, anzuelos BKK, un Pumper Pro Hunter, increíble, increíble la explosión, otra vez, pero no, 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 otro nivel, otro nivel, un torpedo, se fue, como que sin nada, grande, como ya miraron ahí, pues bueno, este Pumper, estuve pescando con este Pumper, resultó muy bueno, aquí tengo otro tipo para mostrarles, esos son Pumper, aunque los vean así de grandes, pues ya vieron ahí los pargos, los gallos, han visto también los pargos que sacó el body, sin problema, si hay esos bichos, se los van a llevar, y tenemos, no les expliqué al principio, pero tenemos distintos tipos de Pumper, Pumper que tienen la boca un poco más pequeña, otros que tienen más grande, eso va a depender de cómo los tengan que trabajar, como lo vieron ahí, puede ser lento, lento, rápido, al igual que el Steve Bait, pueden cambiar ritmos, todo va a depender de la especie que estén buscando, eso es bien importante, y siempre observar su señuelo, analizar la situación, y vean cómo se comporta el bicho, cómo se comporta el pescado, eso va a ser la pauta para que vayan mejorando sus capturas. Por ahí también, en una, con este, me agarro otro pargo, si lo ven ahí, se me alcanzó a ir, no se enganchó, pero vean cómo le dejó el rayón del colmillo, antes de eso, atacaron varios pargos, pues ahí estamos amigos, espero que también esto les funcione, y traten de hacer diferentes técnicas cuando van a pescar, nosotros pescamos en diferentes locaciones, y en todas nos funcionan este tipo de señuelos. Muy buenos tips para ustedes, para que los aprovechen, y ya saben, si les gustó el video, pues denle like, ayúdennos a compartir, y sigan ahí apoyando el canal, ahí estamos.